Bueno pues muchachos, vean aquí con otro videito, vean Estamos en el municipio de Vitalito El cafecito que ayer les estaba mostrando el Caturra Vean Estamos fumigándolo foliarmente Para lo que es la arroya Y para lo que es el engrosamiento de la pepa Ya por ahí también les dejé un video de los productos que estamos aplicando Este es el valle de la bollos Ya listos para la cosecha amigos Bueno muchas gracias muchachos Mil bendiciones a los que me siguen señores Y ya saben voy a seguir subiendo nuevo contenido